Hola amigos y suscriptores Y pues bueno gente, hace mucho que no traíamos al canal un video de Brawl Stars Y hoy vamos a subir un video de Brawl Stars Ya que se me ocurrió hacer un reto Y es que vamos a jugar Ballon Brawl porque es uno de mis modos Bueno, creo que es mi modo favorito de Brawl Stars porque a mi me gusta mucho el fútbol Y se me ocurrió que vamos a ser porteros, o sea vamos a jugar unas partidas de Ballon Brawl Y vamos a ver como nos va portereando Así que pues bueno amigos, no me enrollo más y ya vamos a darle a jugar Vamos a hacer el dibu gente, hay que hacer como el dibu para ganar el campeonato A ver, Rosoka contra... quien sabe contra quien nos toca Bueno, y como dije gente, nos tenemos que ir a la portería Es el uno que ya se empezó a mover Y hace mucho que no jugaba Brawl Stars Y como hace mucho que no sube también, eso implica que hace mucho que no juego Y ya se me olvidaron los protips Vean, vean gente, que buenos porteros que somos que se las regalamos Pero que buenos porteros que se las regalan al rival que está justo enfrente Nada, buenísimos Y luego cuando se recargue la ulti van a ser como mis defensas Ya que como... golazo gente, yo lo veo pero golazo Bueno, como estaba diciendo en la intro del pingüino este Como según yo es como regenerar unos... unos pibardos Entonces pues ellos van a ser mis defensas Aunque no sé si... por ahí sí Ganamos la partida gente Ok, este video pinta bien Pinta bien y pues bueno Acá estamos viendo los highlights Y vamos ahí Hola amigo, bienvenido a las pausas comerciales de Vox Bueno, yo vine porque les voy a contar las semifinales de la UEFA Champions League Empezamos con el 1-1 del Manchester City y el Real Madrid Un partido bastante tenso en el Bernabéu Así que vamos a ver como va en la vuelta en el estadio del Manchester City Y luego tenemos la gran semifinal Una semifinal italiana Del Milan contra el Inter Que acabaría 2-0 favor Inter La verdad es que se esperaba más del Milan Pero pues bueno gente, recuerden que todavía queda la vuelta Cualquier cosa puede pasar Igual que todavía queda la vuelta el partido del City contra el Madrid Así que pues bueno gente Acá les dejo las semifinales de vuelta El día y la hora Y nos vemos Bueno, estos fueron los cortes comerciales de Vox Continuamos con el video Ya regresó el señor P listo para porteriar Una partida más acá en el Brawl Stars Un partidinho más Así que pues vamos a ver como nos va Ok, nos vamos a la portería Ay mira, acá está el nuevo estilo de Vox Me recuerda al Vox Pausas Comerciales Bueno, eh no, nos vienen Bueno, más bien que bueno que nos vengan Porque vamos a hacer nuestro trabajo Somos porter Ya saben gente Cualquier cosa me pueden contratar Soy el mejor portero de Brawl Stars Sin duda alguna No, ahí viene ese Ese es su delantero estrella Salimos No manches, la regalé Uy, dale Mi defensa Ni sé por qué puse mi defensa ahí Defensa, haz algo No, me vienen del otro lado Esta ro... Uy... No, mátala Uy... Ey, el Dibu Soy el Dibu El Dibu El Dibu Toma, te la paso, te la paso Toma No, perdón, es que tengo el pie chueco Ahora sí te la paso No, parece que la quiero pasar a mi amigo Pero la mando al otro lado Oh no Ahí viene, ahí viene Messi Bueno, no es Messi Pero este, este Pibardo ya nos metió gol Hay que tener cuidado con él No puede ser No, ayuda Ayuda Eso pasó porque me mataron Si yo hubiera estado ahí Igual y lo tapaba Bueno Ya ganamos una partida Así que no está mal Bueno Perdimos un partido Pero eso les pasa a todos La verdad Es que siente Mister P Que tiene la culpa Porque pues bueno Se le hace de ser portero Pero que se puede hacer Nos mandaron para el lobby Así que pues Comienza la partida Nosotros nos vamos a la portería Ya sabemos nuestra posición Dale Primera atajada del partido Tranquilo, tranquilo Yo la saco, yo la saco Dale Ahí Ok, te la paso Ya tómala Pero era para que la agarres O sea Estabas, estaba sola Creo que sí, bueno Ay no Por madre Ya salí mucho de mi área Ya salí No, ¿qué hago? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Ah, mi defensa, mi defensa, mi defensa Vamos a poner mi defensa por aquí Listo Bueno Vamos a sacar el balón O se lo paso allá Sí, se lo voy a pasar allá ¿Por qué no? Uy Seguramente ahorita mi equipo está ¿A dónde la está mandando? Dale, ya te la dejé solo Bueno, y tú te los mataste a todos Pero Ya te dejé sola El balón Dale, por favor Quiero un gol Yo solo confío en este puntito Del balón de acá Del puntito azul ¡Vamos! Gol Ok Primer gol del partido Perfecto Perfecto Ponemos a mi defensa Acá Como por acá Que suelga La portería La portería Ok Esta defensa Es la mejor defensa ¿Eh? Ni el Madrid Ni el City Ni ninguno de esos Ni ninguno de esos Tiene esa defensa Bueno Es que son unos pingüinitos Mira nada más Tremenda defensa ¿Eh? Y mira Me está recargando la ulti Porque mi pingüinito Está matándose a alguien Creo No 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 Ahí vienen Ahí vienen Dejé la portería sola Oh no Ah bueno Gracias por regalarme el balón Un bonito regalito De cumpleaños Aunque ni es mi cumpleaños Ah No Nos mataron Pero creo que El balón está lejos De la portería Ok Ya Ya reaparecimos No tengo ni idea Ah Ok Si aguantamos Los 23 22 Bueno Los 20 segundos Que quedan Ganamos El partido Aunque vaya 1 a 0 Ya Por favor No queremos Un empate milagroso En este momento O Bueno O Ganamos 2 a 0 ¿Qué hiciste? Gol Metió gol El portero Vamos El señor P Empieza su carrera Como portero Y le está yendo Bastante bien Vamos a tener Otro partido A ver Ok Creo que Lo pueden Bueno Ni sé O sea La verdad es que Ver al brawler No te da La definición De la partida Ya que puede haber Un brawler malo Pero Que Quien Este jugando Sea bien Pro Ok Nuestro equipo Tiene el balón Se va por ese arbusto No sé Donde la mandó Acá Hay una Con muy baja vida Así que No le di Ni una Soy malísimo No Van a matar Al portero No Que alguien Cubra de este lado Que alguien Cubra de este lado Que alguien Cubra Ah Dios mío Bueno 1 a 0 Y apenas está Comenzando el partido Quedan como Unos Dos minutos Algo así Entonces pues Lo podemos empatar Si es que Nuestro equipo Quiere Uy No, no me mates No me mates Soy el portero Bueno También no sé Si ser portero Perjudica A mi equipo Ya que ahí Solo están atacando Dos No, sí Porque en los contraataques Pues yo estoy acá ¿Sabes? Ah, necesito mi defensa Necesito mi defensa Ya recargué la ulti A ver, la defensa Va por allá Perfecto Eh ¡Vamos! Gol Creo que la mataron Pero metió gol 1 a 1 Perfecto No, se quitó mi defensa Bueno Ahorita vamos a salir A hacer daño Para recargar la ulti Ya que esa defensa Nos ayuda bastante Son unos pingüinitos Ni el Madrid tiene esa defensa Literalmente Porque el Madrid no tiene Pingüinos de defensa No, destruyeron esto No, por favor No Uy Ese balón venía con potencia Pero como que le faltó puntería ¿No? Bueno, no me burlo Porque igual ahorita no se ganan Ni como que Dale Es la ultima Bueno, quedan 30 segundos Pero de No, ya Solo mételo ¿Sabes qué? ¡Mueran! ¡Mueran! Ay, qué malo ¡Mueran! ¡Mueran! Necesitamos ese gol ¡Dale! ¡Dale! ¡Gol! ¡Por favor! ¡Que alguien lo meta! ¡Métanlo! ¡Vamos! 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 ¡Qué partido más tenso! Así que pues bueno gente Hasta acá llega el video de hoy Espero que les haya gustado La verdad a mí me gustó mucho Grabar este video Porque ganamos varias partidas Y pues el señor Pues se volvió Un portero profesional Así que pues bueno gente Muchas gracias Que se quedaron hasta el final No me voy a enrollar tanto Aquí en la despedida Nada más les pido Que si les gustó el video Dejen su like Y si no están suscritos Suscríbanse Si les gustó el video Para ver más contenido Así en este canal Pero pues bueno gente No quiero hacer tanto spam Así que yo ya me despido ¡Adiós!